Vamos a reclamar a la Kaisa edición prestigiosa. Me sale con un poco de trazo, pero no importa. ¡Qué pata! ¡Qué pata! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete a YoLexisGamingXD! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete, te, te! No sé, tengo un mal presentimiento. Siempre que me sale vaina, me pierdo. ¡Ay, no! ¿O quieres al bicho este? Es que yo nada más el vaina he probado como dos veces, creo. Nada, no importa. A lo mejor ganamos. Pero, ¿qué te digo? Pues como de diez partidas, gano una sola, con vaina. Esta será la segunda. Porque todo eso se ve que le salen campeones súper rotos a ellos y tal. ¿Ves lo que te digo? Cuando el juego baila, sale a ellos con postraciones súper rotas, súper pokeo, súper daño. Y termino perdiendo la partida. Entonces, si nuestro tanque se queda ahí quieto y nuestro tanque aguiar a alguien, menos, menos. Uy, no olvídalo, se fue a pecar. ¡Se fue a pecar! No te digo yo. Que abuso. ¡Ay, conmigo es tu madre! ¡Si me ha pegado! Conmigo es la madre, pana. Y yo no sé qué me ha pegado. Kai's enloqueció, my friend. Ah, si tiene mucho lan. ¡Ah, hombre! Olvídate, GG con ese ramo. Yo no le he pegado a Erika en estos cantores. Ay, me encantan, pero es un chingo cerucho. Iba a tirar pura, pero no tengo que ir tirándole al botón. Ay, vamos a morir, vamos a morir. Coño, la torre pegándome. La torre puro pega, pega, pega. O sea, la gente es puro pegándome al mío. O sea, no hay más gente a la que pegarle la torre. No mames. Me gustan trampitas de la Nidale, trampas de la Lynx, trampas de la Nidale. Es un desona, gancho de tres. Demasiadas cosas que esquivan. Bueno, Gigi, ya no se puede hacer nada. No. Muy cochino todo. Muy cochino todo, nada que hacer. Contra esa composición con FK. ¿Por qué me salen estas mierdas? A mí yo ni siquiera juego esto. Está gratis. Mira, ahí está Victory Race arriba. ¿Será que voy combi? ¿Qué runas usa esta vieja? Ah, no mames, yo voy a tres. ¿Hola? ¿Quién va a perder tiempo? Oye, ya me ven otra vez. ¿Qué hacemos a los que han caído en la oscuridad? Ah, mira, el señor. No voy a llevar la skin con la que gano. ¿Se mamó? No mames, ¿en serio? No me voy a llevar la skin con la que gano. ¿Qué buenos besos nos queda Lucy? Pero viste que estamos ganando. No es mentira, la skin, la skin. La skin, la skin. Es la skin que está bendita. Me voy a meter a matar al mercado. Estoy loca porque estoy loca. Yo le voy a aprovechar que está loca y le pegó la torre. Aprovecha tu locura para darle un par de básicos a la torre Yo que tú titularía un video la skin maldita O algo así Sí, vale Es que con esa skin siempre pierdo el ganado Yo, siendo todo el chasis que tienen Prefiero guardarme el flash para salir corriendo con los Pussy Uy, Dios No es por nada, pero no escucho bien las animaciones del 3 Uy, no Déjame, oso de mierda Cuando besas a los niños en lugar de ellos Me mataron con la mirada Buen focus Apenas no salió Uy Está tirando la bici Ay, no, mam Ay, esta loca, la torre está loca Tengo el reloj de adorno Ahora sí tengo daño Ahora me puse a valer Ya no soy más un traste para mi equipo Oye, yo Yo, papá, dejo al 3 Porque el pobre 3 Lo oscuro, lo oscuro Ya, todavía no tengo cimitarra Sin cimitarra no quiero acercarme a la Mierda Mierda, el puto ojo del niño No Pero fue el ojo del acaso No mames Corre, corre, no viva Corre, corre, no viva Corre, corre, corre Te dije que ya no era más un traste para mi equipo Te lo dije, no te lo dije Y con que con esta skin si ganó la harán Verificado Ni siquiera todos los harán Si invitaran la última TF Comprobado con la skin de proyecto pierdo Con esta gano, siempre Tira 4 y te encuadra A ver si has tenido 5 y te encuadra Eres el cazador Ay, mira la skin Ay, me gusta esa habilidad De que tira varios rayitos Ay, ya está Esta Tírala, tírala Esa, esa Tírala, tírala Ya, la tengo en el ciamiento ¡Ah! ¡Ah! ¡No, marditos! Quédense quietos ¡No! Mira, Lucy ¡Ay, qué delicia! ¡Jajaja! Por andar de un minuto ¡No más mentira! ¡Qué mentira! ¡El gancho se lo había borrado! ¡Ah! ¡A la cimera, la cimera! ¡Ay, qué delicia! ¡Ay! ¡No! Huevón ¡No vale! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Está muy bien! ¡Ay, bueno! ¡Pero la última! ¡Hay que matarnos dos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ah! ¡Me ahogué! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Bueno, muchachos! Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así No se olviden de dejarme un like Coméntenme Y saluden Y saluden a mi amiga Lucy Que participó conmigo En estas partidas Y pues nada Compártan el video En sus redes sociales Con sus amiguitos Y me acabo de pegar la rodilla Con el escritorio ¡Ja, ja, ja! Compártan el video En sus redes sociales Con sus amiguitos Y suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Muchachos Recuerden que hago stream De lunes a viernes Por Facebook Los enlaces Están en la descripción De este video Los quiero mucho Les mando muchos besitos ¡Mmm! Nos vemos en la próxima Bye, bye! ¡Mmm!